Carlos Flores, con unido pánico, túmbale, con esta cumbia fregona Bueno, se va a bailar, bailar sabroso, el tema que nos dice, amor a la distancia Desde el cabacho, la cámara chambera Ay mamachita, Carlos Flores, con unido pánico, túmbale, con esta cumbia fregona Aquí empieza la historia, amor a lejos, amor a distancia Escúchalo Quiero decirte que eres en mi vida Quiero que sepas, amor, que eres en mi vida No se compara con nada Venga, como dice Y aquí vamos a hacer un mochino Todo el juego, manía Ya presentes Ándale, como dice Venga, los saludos Hasta la isla Ándale, compadrezo de por vida Ándale, compadrezo de por vida Par, 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 par Ándale, como dice Ándale, como dice Siempre contigo La cuesta del barrio Hasta San Miguel Ayotla Ándale Con la amiguita de San Miguel Ayotla Ya presentes Ándale, sabroso Quiero que sepas, amor Esta noche para Alex Pérez Ya nos acompaña Desde la urbe de hierro La cámara chambera Ay, mamayita Lo que me importa Si toma amor de lejos O amor a la distancia Ándale Ándale Ahí está el número Rimo Frey con Sete Esta noche Ándale Ándale Estos 8 los saludos Para el rojo Hasta Sbony Park de Jersey Ándale Ándale Ahí va para el concerto Tomo de Par, 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 par Esta noche para Enrique Riveros Ándale Sabroso Que yo esperaba Quiero que sepas amor de tu amor 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 ¡Ay mamadita! ¡Es el número! ¡Yeah! ¡Ay no más! ¡Jóvenes, continuamos! ¡Continuamos! ¡Estamos saludando a toda mi gente linda que nos acompaña! ¡Por supuesto! ¡Hoy a través!